Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser ¿Qué tal, lagarto? ¿Todo bien? Señor lagartija Si se que esta enfermo Que que no puede chupar Pero digale que no se preocupe Que aquí en Pedro Town Nos chupamos por el Y por su madre y por todo Y por todo Continúen con la chupa Y por su madre Mi padre celestial entró en chica Desesperado Y cantado Si, si, yo se que Lo escucho a David o Diablo Garbelo Y usted cree que toda la juventud Se ha dedicado a los vicios El fin de semana Que ha perdido el rumbo Que ha perdido el norte Que de alguna manera Está perdida en esa incertidumbre de la angustia ¿Y no es este un ejemplo de todos? No, 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 un ejemplo de todos No, es David o Diablo Garbelo No es una muestra de lo que es el mundo de hoy Bueno, no, si hay mucho pedón No es esto la corrupción No, no, es la angustia del joven Lanzado a ser... No es esto la prostitución No, 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 no No, no, no No es esto el final de una tierra bella No Y fantástica No sea apocalíptico tampoco, padre celestial Es nada más un joven que se pasó de copas Está ebrio Sí, sí Es hasta la madre No, güey Está Pacheco No, 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 Pacheco No sé Pero... ¡Qué desastre! Eh... Usted, pero... No se deje llevar De un mundo gris Hay muchos jóvenes que están trabajando por un futuro mejor ¡Ale, vale, verga! No se ven los jóvenes ellos ¡Ja, ja, ja! Yo no los veo No, pero hay muchos ejemplos No, no... Arrepentidos, hijo Sí, nos arrepentimos Pero no ponga el ojo sobre el pecado, padre celestial Hay muchos... Muchos que también... El ojo hay que ponerlo sobre el pecado Uno debe poner las manos Las manos en el fuego Los demás los satisfacen La... Bueno, está... No hay que lavarse las manos Como hizo Poncio Pilato Vamos... Arrepentidos Abuelo, está bien Porque Poncio Pilato no es mi vida Yo... Ah, usted no se lleva con Poncio... Claro, Poncio Pilato se lavó las manos Sí Te sabe la Biblia el chico Bueno... Bueno... Escúcheme... Eh... Eh... Padre celestial ¿Qué me hace un fantasmita que desgáspado? Cabrón Estoy cantándole a Dios Ah, está cantando... No... Nos arrepentimos, hijo Está apurado, tiene que ir a darme eso Seguimos a él, tiene mucho tiempo Ah, no, está bien, está bien Eh, bueno... Me arrepiento de haber bebido en exceso Me arrepiento, Padre celestial Me arrepiento de haber cogido el monte Te uso de parte Me arrepiento, Padre celestial Me arrepiento, Padre celestial Me arrepiento, Padre celestial Por el perdón de los pecados, por el placer de la carne, por la vida eterna, por la punificación de los pecados. Bueno, por la punificación de los pecados, escúcheme, podemos ir con el segundo arrepentimiento porque no entendí, yo lo escuché como me arreviento y dije cura esta día del carajo. Me arrepiento de haber comido el último trozo de pastel. Me arrepiento, Padre Celestial. Me arrepiento de haber mentido en mi currículum. Me arrepiento, Padre Celestial. Me arrepiento de haber comprado el Nobel de la Paz. Me arrepiento, Padre Celestial. Me arrepiento de haber comprado el Nobel de la Paz. Me arrepiento de haber comprado el Nobel de la Paz.